Este capítulo es dedicado a Barbie. ¿Cómo la ven? Con mucho cariño para Barbie, nuestra gran amiga Barbie. Escalando abismos. Inmersa en lo que parecía una burbuja de fantasía, Susana sintió que en un inicio las caricias y los besos eran un tanto delicados, pero a medida que su excitación le fue, desinhibiéndole dio el permiso con ello a que se convirtiera en breve en su amante, para que moldeara su cuerpo como quisiera. Terry entonces, envolviéndola por completo en su fogosidad, terminó recostándola con premura en el sofá del camerino, donde ella en medio de su inexperiencia intentó reponer mejor esfuerzo para seguirle al ritmo y complacerlo, todo mientras no podía creer que su más prohibido sueño que estuviese de un momento a otro volviéndose realidad. El lacino, perdiendo el tiempo, sujetó sus muñecas sin ya dejarle escapatoria, y sin disminuir su intensidad, prosiguió hasta el final de la contienda. No hubo a partir de ahí mayores preámbulos. Ella, posicionándose sobre su cuerpo con rapidez, le desacomodó la ropa al igual que lo hizo con la suya, y sin tener consideración de su virginidad, procedió a poseerla. Ella, sin embargo, no lo condenó por su brusco proceder. La pasión que le demostró sirvió para embotar los sentidos y ayudarle a sobrellevar el intenso olor que consintió con la cometida. Los besos que de inmediato le prodigó las palabras dulces que le dijo al oído, le dijo al oído al igual que la manera en la que la envolvió en brazos. Le permitió tranquilizarse en algo y dejarse llevar, creyendo de tal forma que sus sentimientos eran por fin correspondidos. Le acarició la espalda. Y nunca buscando mitigar un poco su desesperado comportamiento. Pero sin dejar de incentivarlo a la vez para que prosiguiera afanoso en su labor de hacerle conocer a totalidad el amor. Cerrando los ojos simplemente se aferró a él. Se aferró a él. Bueno, chicas, disculpen la pausa, pero bueno, y ahora sí, de corrido. Recuerden, chicas, se aferró a él. Terry despertó con el típico malestar por spots borrachera al clarear el nuevo día. Pudo notar que había amanecido al ver grisácea fracción de cielo a través de tragaluz de la pared del camerino. Susana para entonces ya no se encontraba a su lado. Con probabilidad se había marchado durante la noche para no preocupar a su familia con su tardanza, ni mucho menos dar sospechas de sus actos, de lo que había hecho o más bien permitido que él hiciera. No obstante, lo que sí estaba allí como prueba fehaciente del descontrol, acaecido en aquella pieza logrando sumergirlo en un instante, en el más vivo remordimiento al reparar en ello, era la mancha de la pureza femenina sobre el sofá. Asustado de sí mismo, llevándose enseguida las manos a la cabeza, el otrora mayor y subordinado legendario del Honorable Colegio San Pablo de Inglaterra y ahora una de las mejores y prometedoras estrellas en ascenso de Broadway, tuvo que permanecer sentado durante varios minutos meditando en los motivos que le llevaran a cometer aquel pil desliz, al tiempo que se reprochaba el haber actuado demasiado pronto, llevado por los celos y su deseo de venganza, sin pedir explicaciones y sin pensar, previendo además, no de manera positiva las posibles consecuencias de aquel encuentro sin amor, podía desencadenar. Queriendo por lo mismo aclarar las cosas, si es que en algo existía la posibilidad para empezar, se dirigió al domicilio de ella intuyendo que con su pasión, por el arte teatral y su personalidad siempre comprometida en su trabajo, no faltaría en los ensayos de ese día, ni aunque hubiese sido iniciada recientemente en la sexualidad. Susana más tarde, al salir agarrándose la camisa con fervor, arreglándose la bufanda y arreglándose su abrigo debido al gélido clima que cada vez se volvía más imperante, se sorprendía al encontrarlo de pie frente a la entrada de su casa, pero su asombro no fue negativo intuyendo desde el principio que había ido hasta allí arrepentido o a disculparse, como él por su parte esperaba, sino algo que le incrementó la ilusión creyendo que era por las ansias de verla. Un mayor pesar para Terry que pudo advertirlo en el destello de alegría de sus ojos al igual que en su bonita sonrisa. —¡Dios, qué he hecho! —se reclamó sobrecogido para sus adentros aterrado como nunca antes, después de haberse involucrado con una mujer. Susana, en tanto ajena a sus razones y turbaciones, se le acercó despacio e inclinándose le dio con ternura un pequeño beso en los labios, esto que le desorientó aún más dentro de su resacada y le hizo olvidar en un instante todo lo que durante el camino, con tanto esfuerzo planeara decirle. —No pensé que vendrías hasta aquí. —Expresó ella con genuino buen ánimo, contenta de que la hubiese ido a buscar luego de su noche especial. —Susana, tenemos que... La petición para hablar de él sobre lo ocurrido fue interrumpida entonces por uno de sus delicados índices sobre sus labios al rogarle que se detuviera. —No digas nada, por favor. Dejémoslo allí, aunque sea por hoy. Intuyendo entonces de sus intenciones, le solicitó Terry iba a rebatírselo de no percatarse que alguien venía doblando por la esquina. Maurice, de quien en ese momento se dio cuenta acostumbrada a hacer aquel trayecto todas las mañanas laborables. Ambos de inmediato se apartaron con rapidez lo suficiente para que el recién llegado no percibiera nada sospechoso. —Hey, buen día a los dos. Saludó impresionado al muchacho canadiense al verlos, en tanto caminaba hacia ellos con las manos en los bolsillos de su abrigo, resguardándose del frío. —Buenos días, Maurice. Saludó Susana disfrutando con su maestría al estar un poco nerviosa por el gran secreto que ahora pesaba sobre su alma y su cuerpo. Reacción que Terry, estando más cerca... Alcanzó a notar. Maurice suele pasar viéndome de camino al teatro. No hace... Lo hace todos los días, pero hoy es uno de ellos. Se apresuró enseguida a explicarle preocupada de lo que pudiera conjeturar, aunque él no se lo hubiera pedido. Maurice, con todo al llegar hasta ellos, entró su atención también directamente en él, interesado por conocer lo que hacía allí. —¿Terryus, tú por aquí tan temprano? —¿Cómo así? Preguntó. Consciente de los sentimientos que guardaba su amigo hacia la chica que tenía enfrente, comenzó a idear deprisa una mentira que no había esperado dar. Mas ella, precavida e ingeniosa, se anticipó a responder en su nombre. Terry confundió ayer su casa, su guión, y yo le presté el mío, por eso vino hoy. Temprano a devolvérmelo. Justificó agitando el texto en su mano para enseñárselo una excusa tonta, según pensó el mencionado, pero no difícil de aceptar al final. —Es cierto. —Viene a entregárselo porque pienso ausentarme durante las primeras horas de hoy. Resolvió. —Como podrán darse cuenta, no me encuentro en mis completos cabales. Abriendo los brazos para que se fijaran en sus fachas y en su actitud, les llamó a notar en especial a Susana, que disimulando por su lado en todo momento el dilema que se cernía entre ambos, desvió la mirada. Por lo que pienso retirarme a dormir un poco, concluyó. —De acuerdo. —Desde ya con la forma de llevar el asunto de ella. —La verdad que sí, mi hermano. Lo necesitas. Todavía pesa en ti tu visible noche de juerga, y a Stranford no le gustará que presentes en ese estado. —Opinó Maurice, llegando su turno con sinceridad, pero sin dejarlos por ello a cada uno, con un dejo de sospechas sobre todo a él. —Bueno, en ese caso me retiro. —Les veo más tarde. —Incluyó Terriel, alejándose en ese rato sin más para pasar de Susana, que no hubiese querido que se marchara, y menos así. Aparte de que se empezaba a doler su indiferencia sobre la situación. —¿Nos vamos? Maurice, ajeno a todo aquello, pero habiéndose creído las excusas, le ofreció el brazo con su proceder atento y siempre galante con ella. Bien agradecida, como de costumbre, de su afecto, pero de modo amistoso, algo que bien creía haberle dejado claro desde hacía mucho tiempo, aceptó. No obstante, se ocupó mientras comenzaba a platicar y avanzar, a voltear, al disimulo de tanto en tanto, a observarlo a Terry, yendo la dirección contraria hasta que la lejanía le hizo perderse de vista. Mientras tanto, en Chicago, Candy, aquejada por el cargo de conciencia que le dejaran sus últimas actividades debido a tentaciones, decidió no quedarse con el secreto de su reunión con Anthony y considerarlo después de analizarlo mucho, una falta grave a su estable relación amorosa que cualquiera tomaría por infidelidad. Por lo que tal como hiciera con la misiva que después dirigiera a su exnovio solicitándose que omitieran las inofensivas reuniones frecuentes que acordaran para no ser sujetos de críticas, escribió otra para Terry, contándole de lo último, el último encuentro, pero dejándole en claro que éste había sido pactado únicamente desde el plano amistoso y en ningún momento se había salido de dichos parámetros. Pues así como ella exigía fidelidad de él, lo ético era que le demostrara en retribución también de su parte. Irónicamente esta semana, como si el destino buscara ponerla en contra de esa resolución facilitándole posibilidad de pecar, aparte de la renuente respuesta de Anthony a dejar ensombrecer su amistad, recibiría también las atentas misivas de Neil Ligan para confirmarle que de alguna extraña manera se había terminado interesando en ella y convertido, por lo tanto, en su nuevo pretendiente. Carta de éste último que, por supuesto, sin siquiera leerlas a fondo y llena de repulsión, ni bien recibirlas se encargó de romper. La vida, en definitiva, con sus giros inesperados no dejaba de sorprenderla. Susana no dejaba de bailar entre los ojos de Terry. Feliz de sentirse una mujer nueva, deslumbrando a su alrededor aún más de lo que por lo general lo hacía debido al amor que sentía por él, y que equivocadamente creía correspondido por ello el inglés aún con dolor en el alma por tener que lastimarla, disolviéndole un sueño de ilusión. Espero que llegara el momento en el que no estuviera rodeada de sus amistades, para acercarse a aclarar las cosas. El lugar adecuado, como ya de costumbre, fue su camerino, reconociéndolo a decir verdad, y aunque no estuviese con ello a gusto, el único, lo suficientemente privado donde podía hablarle sin interrupciones, o el atisbo de curiosos que parecían al igual que los admiradores, de fuera estar pendiente de sus pasos, creyendo que entre ellos existía una relación. Susana no se asombró esta vez al verle colarse por la puerta entreabierta a través del espejo de su tocador al cual estaba sentada polviándose la nariz. En lugar de eso, le sonrió de forma afectuosa y se levantó enseguida encantada a recibirlo. —¿Te gusta? —le preguntó encantada mientras. Giraba entonces moldeando el largo y engalanado vestido de novia que usaría para la escena de boda de Julieta, disfraz que recién estaba estrenando. —Estoy segura que combinará a la perfección con tu traje. Me estoy muriendo por verte vestido también de Romeo. Sin esperar siquiera a que le contestara, emocionada decidió acercársele con esa misma coquetería con que le estuviera importunando todo el día, con la intención de romper el hielo que le hacía él permanecer estático, observándola de lejos, mas cuando le sintió llevar sus finas manos a la solapa de su camisa, se las detuvo obligándola a encarar la situación. —Susana, basta. —¿Qué sucede? —quiso saber, fingiéndose desentendida. —No puedes continuar evitando hablar sobre lo que pasó. Terry implacable le abordó. —Pero si no lo considero necesario, expresó ella en respuesta procediendo a liberarse con sutileza de su agarre y a colocar nuevamente las manos sobre su pecho, intentando apaciguarlo un poco. —¿Anoche, Terry? El momento que vimos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no tenía ninguna experiencia verdadera en el amor. Tampoco pensaba que este capítulo tan importante iba a ocurrirme tan pronto. Sin embargo, no me arrepiento. Me alegra que haya sucedido y, sobre todo, que hayas sido tú. Que mi primera vez haya sido contigo. De corazón abierto le confesó. Él le retiró las manos despacio tratando de no parecer grosero, mas si firme en la resolución que iba a dejarle saber y ella lo advirtió enseguida en sus ojos. —Sú, de verdad lo siento. Terry fue directo. Estoy consciente de los sentimientos que guardas hacia mí y te lo agradezco. Es un honor para mí ser dueño de tu afecto, pero debo ser sincero por lo mismo y no engañarte. Yo no me encontraba ayer con mis sentidos más lúcidos, por lo que esto no debió suceder. El bonito rostro de Susana al escuchar sus palabras se llenó al instante de aflicción y angustia, haciéndole sentir aún más miserable algo que le llevó inclusive durante algunos segundos a querer acariciarle las mejillas buscando confortarla. No obstante, ella retrocedió como si su tacto quemara, sin bajarle la mirada llorosa. Yo creí de forma ilusa que de verdad te interesabas en mí, pero yo entiendo que estabas en realidad afectado por ella. Que cada palabra que me dijiste en realidad la decías pensando en ella, que imaginaste en todo momento estar a su lado, comprendo ahora incluso la divertida e inusual alusión que mencionaste con respecto a mis pecas. Pequeño detalle es su faz que ella siempre se empeñaba en esconder y que por lo tanto había encontrado sorpresivo y hasta gracioso que él lo hubiera notado. Perdóname por favor Susana, te lo suplico de tal modo intentando volver a acariciársele. No era mi intención hacerte daño, pero no te puedo mentir. Es probable que pase por un mal momento, un mal periodo, pero dentro de mi noviazgo más está en mi deber tratar de hondar en ello y buscar una solución. Yo soy comprometido, Su, y por eso no puedo corresponderte, necesito que lo entiendas. Estoy arrepentido de mi comportamiento y siempre llevaré conmigo el cargo de conciencia de haberte mancillado. Le confesó así, ahora, pensando con claridad como no lo había hecho a raíz de surgido el problema ante lo que ella ya llorando se cubre los oídos en negación como niña pequeña. ¿Jugaste conmigo? ¿Por qué? ¿Qué te hice? Le reclamó a sí mismo de frente, solo porque te abrí mi corazón. En ese rato, alguien buscándole se asomó a la entrada que todavía yacía entreabierta y se sorprendió de encontrarse de cara con la visible escena llena de tensión, aun cuando no alcanzó a enterarse los pormenores. Era la estilista a quien ella consideraba una amiga cercana. Susana, ¿ya estás lista? Oh, disculpen. Perdón, ¿pero está todo bien por aquí? Consultó entonces con precaución de madre la señora. En especial, al ver a Susana en el estado afligido, no pudo, no dudó en correr hacia ella como buscando refugio en su abrazo de amiga para evitar que él continuara lastimándola. Susana lo miró dolida una vez más y, de alguna forma, Terry presintió que muy pronto el destino se encargaría de cobrarle, con consecuencias, la irresponsabilidad de sus actos. El transcurrir de los días y los lazos de cordialidad definitivamente rotos entre él y Susana, Terry tuvo que esmerarse de manera adicional en aparentar normalidad durante los ensayos. Cuando toda química entre ambos había sido reemplazada únicamente por tolerancia, con todo como recompensa a haber actuado de modo correcto al decir la verdad aún contra las posibles represalias, que con valentía estaba preparado para asumir y cuando se encontraba considerando solicitar una semana de licencia por motivos personales para viajar a Chicago a ver a Candy, recibió la carta de esa donde le contaba con detalles lo acontecido en su vida durante las últimas semanas entre esto, los pormenores de su famosa, aunque por lo advertido, en su escrito no lo supiera, cita con Anthony. Famosa cita con Anthony, sobre la cual recalcaba, si había tratado de una reunión meramente fraternal, suscitada después de mucho tiempo de ambos no verse. Encuentro que además ella en alguna ocasión le había anticipado para evitar malentendidos, recordando aquello no estuviese del todo de acuerdo, habiendo tenido inclusive una fuerte querella de por medio por dicha causa. Se tranquilizó un poco de sus celos, que reconoció un tanto enfermizos al ver la sinceridad de ella. Supe cosa. Una vez más no le había decepcionado, volvió a pensar. Era en definitiva una mujer por la que valía la pena librar cualquier batalla.